El género de la supervivencia ha evolucionado enormemente en el mundo de los videojuegos durante los últimos años. Un buen juego de supervivencia es aquel que lleva al jugador hasta el límite y lo obliga a cazar, luchar y construir para asegurar que podrá disfrutar nuevamente del amanecer. Y estos son, para nosotros, los mejores. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. A ver si lo doy así, a este lado... ¡Vamos! ¿Puedo pilotar un poco? ¡Ah, sí que puedo pilotar! ¡Puedo pilotar! ¡Me pasé, me pasé, me pasé! Hay que hacerlo un pelín más hacia arriba, no tan lejos, chicos. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta este lanzamiento. A ver ahí... Yo piloto, yo piloto. Esta sí. Esta sí que es buena. ¡Nooo! Demasiado... Don't Starve. Su título lo dice todo. Nuestro principal objetivo será sobrevivir y no morir de hambre. Con unos gráficos simplistas y llamativos, Don't Starve es uno de los juegos de supervivencia más completos y aclamados para PC. Uno de los detalles principales es su complejo pero a la vez simple sistema de creación de objetos con el que prepararte para poder sobrevivir durante las frías noches. Podrás cazar, crear y hasta incluso hacer magia en un juego donde lo más importante es no perder la cabeza. Si eres amante de los juegos multijugador, Don't Starve tiene una expansión llamada Don't Starve Together que te va a permitir jugar con tus compañeros. Ark Survival Evolved. Es perfecto para todos los amantes de los dinosaurios que desearían vivir en pleno Jurassic World. En él convivirás con toda clase de dinosaurios, los tranquilos y simpáticos herbívoros, pero también toda clase de carnívoros cazadores que harán lo imposible para que termine formando parte de su almuerzo. Te obligará a comer, vestirte acorde a la temperatura del lugar, vigilar estar siempre hidratado, construir refugios y armas y por supuesto estar siempre alerta a tu entorno. Además de poder jugar con otros compañeros gracias a su multijugador en línea. Cuenta con un DLC que mejora su sistema de creación de objetos además de brindar nuevas opciones de cultivo de alimentos. Skum. Aunque todavía es un título relativamente nuevo, Skum se ha ganado por mérito propio su posición en esta lista. Estamos ante un juego de supervivencia no apto para jugadores casuales o que busquen un reto sencillo. Skum es complicado, muy complicado. Tendrás a tu alcance un sinfín de información acerca de tu personaje, lo que come, lo que bebe, los minerales que necesita e incluso su ritmo cardíaco o el número de dientes que todavía posee. En cuanto a su historia, nos encontramos ante un nuevo título de zombies, por lo que tu misión es tan sencilla como sobrevivir a los no muertos o convertirte en uno de ellos. Raft. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería sobrevivir en pleno océano? En Raft capitanearás una pequeña balsa desde donde deberás pescar, sobrevivir a las tormentas marinas e ir añadiendo toda clase de mejoras para conseguir vivir un día más. Pero ve con cuidado, los tiburones están hambrientos y tienen todo el tiempo del mundo para esperar que des un paso o chapoteo en falso. Raft puede jugarse tanto en solitario como en modo multijugador, siendo por supuesto más divertido junto a un amigo. State of Decay 2. Te sumerge de lleno en pleno apocalipsis zombie donde debes sobrevivir junto a una comunidad de jugadores en línea. Para ello, tienes que salir de reconocimiento, recoger provisiones, construir tu refugio y por supuesto evitar a los zombies. Durante tus escapadas puedes encontrar a otros jugadores con los que colaborar y nuevos supervivientes para invitar a tu grupo. Aunque ve con cuidado, todos ellos tienen sus personalidades y una pelea en el interior de tu equipo puede resultar incluso peor que una horda de zombies. Y estos han sido para nosotros los mejores juegos de supervivencia para PC. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.